Mi nombre es Violeta Edith Cardona, la vereda La Puerta del municipio de Anzermán Nuevo. Hoy les voy a preparar unas deliciosas empanadas. Bueno, estas empanadas es receta de mi madre. Estas empanadas ella fue la que nos enseñó a hacerlas. Estas empanadas son muy famosas porque son hechas, primero con todo el amor del alma. Son hechas de traición, son de carne, con un guiso muy sabroso. Y el ají también muy delicioso, ha gustado mucho también. Los ingredientes para estas empanadas, tenemos la cebolla, cebolla larga, tenemos el pimentón, tenemos el tomate. Es para preparar el guiso inicialmente. Las papas y la carne, es la carne especial, una carne que la llamamos lagarto. Conocida de lagarto para las empanadas. Ah, la harina. Tengo esta harina que es la que uso. Una harina muy buena, de maíz, amarillo. La harina que estoy usando. Primero, el magui, un magui que no me falta. Y la cúrcuma, que también me gusta mucho para el color. Bueno, el primer paso es tener la carne cocinada, las papas cocinadas. Yo aquí tengo pues la carnita ya preparadita. Tengo las papas, la papa se corta pues en cuadritos para que pueda salir, pues si uno la pueda desmenuzar mucho mejor. La carne la preparo, la pongo a pitar en agua con magui y un poquito de sal. La pongo a pitar que me quede bien blandita, que quede bien, que se pueda desmenuzar pues muy fácil. Ese es el ingrediente que le echo pues yo a la carne, el magui y la sal. Cuando ya tengo la carne, tengo la papa ya lista, lo que hago es desmenuzar la carne, que me quede finita, bien chiquitica. Al igual que la papa, la papa también ya la tengo cocinada, también me gusta que quede pues también finita, bien aplastadita. Pongo a hacer el guiso, primero pongo lo que es la cebolla, la cebolla que para que quede pues bien, la pongo a fritar de primerito, que me quede bien fritica. Esta carne debe quedar pues bien desmenuzadita. Me gusta con la mano siempre como que quede, no sé si me acostumbré a hacerla así, como que queda más. Mi mamá se llama Teresa, ella tuvo una cafetería en Buenaventura, entonces ensayando, 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 unas empanadas que gustaban mucho allá también, muy ricas. En Buenaventura aprendí a cocinar pues a medida que tenía la cafetería, pues había que el aborrajado, las empanadas, los buñuelos, todo eso de cafetería se hizo allá. Bueno, digamos que la carne ya queda bien desmenuzadita, igual que la papa. La papa la corto en trocitos chiquitos y pues una clave que yo tengo es cocinarla dentro de las mismas aguas de la carne, porque la carne me la da sustancia. Como ya la cebolla está frita, entonces ya le agregamos el pimentón. Lo dejamos también otros dos minuticos que se sofríe bien el pimentón. Le agregamos el magui, entonces cuando ya esté bien fritico pues la cebolla y el pimentón, le agregamos el tomate. Y le agregamos el color, que es la cúrcuma, que quede con colorcito. El aceite que yo uso para el guiso es aceite ya quemadito, aceite ya que ha sido usado, que viene con saborcitos. Donde se hizo la carne, vamos a mezclar la carne con un poquito del agua, o sea de la sustancia de la misma carne, se mezcla al guiso. Ya cuando el guiso ya esté bien concentradito con la carne, le voy a agregar la papa. Ya tengo aquí pues la papa pues desmenuzada, la voy agregando al guiso, voy mezclando. Aquí trato de que la papa pues me quede bien desmenuzadita. Aquí la papa la idea es que no se me, que quede bien trituradita, que se vea más carne. Ya tengo pues el guiso listo, ya ahorita lo que voy a hacer es preparar la masa. En agüita preparo la masa, pues no puede quedar ni muy blandita ni muy dura. Voy mezclando, muy blandita, voy midiendo. Aquí a la masa le echamos un poquito de sal. La masa debe quedar ni muy dura ni muy blandita, que sea manejable. No quede pegada pues como al bol. Bueno, entonces vamos a armar las empanadas. Para las empanadas vamos a necesitar un plástico, un poquito de aceite, que no quede pegada pues la masa. Bueno, aquí estoy armando ya la empanada con el guiso. Estoy armando la empanadita. El molde de la empanada. Y así me queda la empanadita. La sellamos bien para que no nos vaya a romper. El aceite debe estar bien caliente, para que quede crocantica la empanada. Ya lo tenemos bien caliente. Vamos a echar las empanaditas. Unos cinco minutitos que tenemos las empanadas que estén bien friticas. Bueno, a los cinco minutos ya observamos pues que las empanaditas ya están pujientes. Ya las sacamos. Entonces ya tenemos listas las empanadas. Las acompañamos con ají o con salsa rosada. Ya da el gusto de la persona que las va a consumir. Mi nombre es Evoleja Edith Cardona, del municipio de Anserma Nuevo, Vereda La Puerta. Espero que a mi video le den like y compartan. Chao. Anserma Nuevo, equitativo y emprendedor.